Ya verán que para gozar, el monkey es el ritmo que hay que bailar Bailar y el ritmo llevar, con las manos bailar para todos gozar Clap clap, clap clap, clap clap, clap clap, clap clap, clap clap Y clap con las manos, también con los pies, así es Clap clap, lleva el ritmo con las manos Como si fueras a jugar Clap clap, clap clap, clap con tu compañero, el ritmo llevará Clap clap, solo tendrán que bailar y cantar una canción Ya mi mami dijo que si bailaba, no me creyera que los muchachos Pues dicen cosas que desconciertan y luego salen que no son ciertas Y ya verán que para gozar, el monkey es el ritmo que hay que bailar Bailar y el ritmo llevar, con las manos bailar para todos gozar Clap clap, clap clap, ahora todos llevan el ritmo y no lo pierdan Clap clap, clap 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 Caitlin, clap 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 clap, clap 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 Ahora la mano derecha golpea a la derecha del compañero Ahora con la izquierda, clap clap 就是說 clap 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 Luego con las dos manos, los dos juntos esta vez Clap 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 clapацион con las dos manos en alto, todos, clap, ahora todos vuelvan a empezar otra vez, listos, clap, ahora sabrán que no hay nada mejor que el ritmo llevar cantando esta pequeña canción. Mi mami dijo que si bailaba no me creyera de los muchachos, pues dicen cosas que desconciertan y luego salen que no son ciertas. Y ya verá que para gozar el monte ya es el ritmo que hay que bailar, bailar y el ritmo llevar con las manos bailar para todos gozar. Clap, 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 clap.